O sea, lo que iba a ocurrir era evidente que la oposición, siendo mayoría en el Congreso, iba a aprobar finalmente el proyecto de ley de las 40 horas para que pueda avanzar, ¿no es cierto?, hacia su tramitación en el Parlamento. Y fue una discusión muy, muy acalorada que duró más tiempo de lo que en realidad debía haber durado. Bueno, cada parte hizo sus planteamientos y hubo un momento donde el ministro del Trabajo, Nicolás Monqueberg, hizo una comparación que fue poco clara, la verdad fue inadecuada. Y al serlo, lamentablemente le significó muchas críticas, mucho ruido en redes sociales, perdiéndose un poco el foco de la discusión, porque él había hecho todo un planteamiento respecto de por qué este proyecto es malo. A ver, ¿de qué se trata? Él, en un momento de su intervención, sostiene que el proyecto de las 40 horas es tan malo que los futbolistas chilenos no podrían haber jugado la Copa América. Así de simple. ¿Por qué? Porque habían tenido que jugar mal. Y usted comprenderá que los futbolistas, y un ejemplo que no ha lugar, porque los futbolistas no tienen nada que ver con este sistema, digamos, donde solo aplica para las personas que están contratadas de partida. Sí, fue una sesión efectivamente eterna, pedregosa, realmente difícil de seguir, porque francamente, es que habría que corregir los términos, porque discusión no hubo, no se contrapusieron argumentos por lado y lado, no hubo confrontación de razones, solo hubo una exposición del ministro Monqueber, y un intento de los parlamentarios oficialistas por copar el uso de la palabra, mientras por parte de la oposición no había ninguna disposición a discutir nada, y los parlamentarios de la oposición solo querían votar el proyecto. De manera que era una situación absurda, absolutamente tensa, permanente, con interrupciones muy molestas, con un diálogo inexistente, que parecía muchas veces, por largos ratos, diálogo de sordos, y donde efectivamente el único que expuso realmente fue el ministro Monqueber, en una lata exposición, lata en el sentido de larga y profunda, para los opositores, supongo que era latera, porque no le ponían ninguna atención, miraban para otro lado, cuchiciaban entre ellos, en realidad era una, incluso irrespetuosa, pero el ministro le daba lo mismo, seguía hablando, seguía hablando, porque buscaba copar además, decidiera, si tenía tres horas para exponer, iba a exponer las tres horas, para, con una presentación con PowerPoint, dar cuenta de comparaciones, argumentos y razones para alertar sobre los riesgos o los costos que puede tener aprobar las cuarenta horas. En definitiva, entre la cantidad de argumentos que entregó, lo menos importante, lo único que en un minuto pareció estar improvisando, fue lo de la Copa América, pero fue lo único que dio los titulares. Un acto, en lo personal, de incomodidad, con la cobertura que hacemos los medios de estas cosas, porque eso fue lo menos importante de lo que dijo. Pero el ministro cometió el tremendo error de decirlo, y hoy solo se habla de la Copa América, cuando lo que él argumentó era mucho más profundo que eso, y hay un tema interesante de debatir, pero que no se debatió. Ojo que el proyecto no se despachó, no está despachado, falta la votación. Fue tanto el tiempo que se ocupó, que el tiempo acordado para la duración de la sesión venció, y por eso está citada otra vez la Comisión de Trabajo hoy, a las nueve de la mañana, temprano, para terminar la votación. Claro. Temas que se sumaron, el apoyo de la democracia cristiana, y lo otro, ojo, es que el gobierno va a naturalmente usar las herramientas que tiene a disposición, como recurrir al Tribunal Constitucional, porque como este proyecto supone fondos, ¿no es cierto?, del erario nacional, porque tiene afectación en los salarios que se le pagan a los funcionarios públicos, de acuerdo a la DIPRES, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, del Estado de Chile, esto tendría un costo de 2.400 millones de dólares, ese es el cálculo que se ha hecho, y como aquello es así, esto se supone, ¿no es cierto?, del punto de vista constitucional, que es resorte del gobierno, del Ejecutivo, presentar un proyecto que irroga gastos del erario nacional. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, sería inconstitucional, y aunque avance en la Cámara, y aunque avance en el Senado, y aunque avance completamente en el Parlamento, la palabra final, como lo hemos visto en otras oportunidades, la tendrá el Tribunal Constitucional. Por lo mismo, muchos nos preguntamos por qué se está perdiendo este tiempo, cuando se pudiera avanzar en acuerdos que permitan legislar de una manera que no sea objetada por el Tribunal Constitucional. Porque más allá de que incluso el gobierno o el oficialismo lleven el tema al TC, es muy probable que el TC igual, vete esta ley. En fin, porque ya están hechas además las reservas de constitucionalidad. Bueno, ese es un camino técnico que tiene una salida, tal vez para nosotros, ignorantes en estos temas, misteriosa. Pero parece que así va a ser, entonces muchos nos preguntamos, y más temprano, nuestros compañeros de la primera edición recogían de alguna manera esa inquietud, bueno, ¿para qué estamos discutiendo esto? Esto va a llegar hasta ahí nomás. Bueno, es que lo que pasa es que aquí los costos políticos se van a pagar igual, de lado y lado. Hay política aquí de por medio y así hay que entender las cosas. Y hay que entender que este es un proyecto popular y por lo tanto eso también tiene un mejor aspecto, ¿no? Oye, y como hay política es relevante analizar lo que pasa con la DC, porque así como la DC entró y se allanó a entrar en acuerdos en el debate de la reforma tributaria, incluso en la de las pensiones, y el Frente Amplio satanizó a la democracia cristiana por esto, ayer uña y mugre la DC con el Frente Amplio poniéndose de acuerdo para aprobar las 40 horas y el diputado Gabriel Silver llevó la voz cantante. Mira, el único parlamentario de los que argumentaron ahí, Camila Vallejo tuvo una intervención más bien de principio en cuanto al objetivo final de las 40 horas que es lo que todos comparten e incluso el gobierno comparte, la calidad de vida, los tiempos libres, en fin, para la gente, para la familia, para la cultura y para el ocio. Pero ahí no hubo una argumentación técnica. El diputado Silver incluyó en su intervención una argumentación que no era técnica, sino que de principio como de derecho. Aludió a la tensión permanente entre justicia y derecho. Y en ese contexto planteó, hay un tema que era interesante de seguir, que podemos abordarlo más adelante, pero fue el único que entró en otro terreno ahí, pero yo creo que el punto político vale de ser anotado, porque aquí la DC también está jugando un rol que contrasta con el rol que había jugado en los otros debates. Mira, preguntémosle a uno de los actores más importantes justamente de la jornada de ayer, el ministro Nicolás Monquer, a quien ya tenemos en línea. Ministro, gracias por su tiempo con ADN hoy. Cuéntenos, ¿cómo está? Pues primero que nada. Muy, muy, muy tranquilo, fíjese. Y en esa sesión de ayer, yo estaba escuchando el diagnóstico de ustedes, tienen toda la razón. Yo pocas veces había visto la sesión con ese grado de informalidad, de agresividad. ¿Pero está seguro? Porque usted ha estado en el Congreso en varios periodos, o por lo menos en un par de periodos, y usted cree que esta es la única vez que se ha producido algo así, es como algo natural cuando se trata de proyectos tan complejos, ¿no? No, no, la verdad es que tengo que ser franco, yo estuve cuatro periodos como diputado. Vi peleas a combo, vi garabatos, pero estar tres horas con ese clima de odiosidad, de falta de diálogo, de falta de profundidad, de cortar las palabras, yo la verdad que lo he visto muy poco, y lo lamentable es que este es un proyecto que si bien es cierto, tiene dos artículos, tres palabras, es muy importante, va a impactar a muchos trabajadores, entonces uno espera, exige mucho más seriedad y profundidad en análisis, y yo comparto con lo que ustedes decían, que lo de ayer fue dentro de los capítulos negros de la tramitación parlamentaria, y espero que se corrija. Ministro, ¿se arrepiente de su referencia a la Copa América? Mire, yo estoy impresionado de dos cosas, se lo digo con total sencillez y humildad. Yo no puedo creer la liviandad con que se analizan las cosas. Si usted, o algún medio de comunicación, o alguna persona que estaba siguiendo la sesión, revise exactamente lo que señalamos, va a entender muy bien el ejemplo. Este proyecto de Camila Vallejo hace muchas cosas en forma improvisada, presenta indicaciones, la retira, la cambia, dice que existe esa indicación y después la indicación contradice lo que anuncia el mensaje. Una de las cosas que presentaron hace dos semanas fue un artículo transitorio que dice, casi textualmente, todos los estatutos especiales del Código del Trabajo deben adecuarse a la reducción de la jornada que aquí se establece. Y yo numeré uno a uno los 16 estatutos, el de la agricultura, el de los artistas de televisión y de teatro, el de los deportistas. Mire, los deportistas hoy día tienen un estatuto especial, donde ellos fijan su jornada y su horario y les van controlando. Si usted pone una norma tan mal hecha como la puso la diputada Camila Vallejo, la autora del proyecto, en que debe adecuar todos sus estatutos a la reducción, llega al absurdo de imputarle a un actor de teleserie o a un deportista, a un futbolista, una jornada que no le es por naturaleza aplicable. Y por tanto podría llegar al absurdo de que un deportista, cuando tiene que concentrarse y trabajar más de 37 horas, estaría cometiendo una ilegalidad. Una Copa América que es una semana completa donde el futbolista está concentrado, sobrepasa con crece eso. Eso es el absurdo, escúcheme, ese es el absurdo de legislar mal. Y eso es interesante que se destaque, porque en el fondo, por ejemplo, lo que yo hago es demostrar lo superficial en que se está legislando algo tan importante. Claro, pero tengo una duda porque yo tengo entendido, tal como nosotros los periodistas, que tenemos un régimen distinto, que no estamos dentro de la lógica ni de las 45 horas, ni de las 40 o de las 41, así como, no sé, estoy pensando en el personal que trabaja en urgencias, qué sé yo, la policía, es decir, aquellos que tienen jornadas que por la naturaleza del trabajo, ¿no es cierto?, no se pueden establecer horarios fijos. Quiero preguntarle, ¿por qué usted dice que eso podría cambiar? Porque hasta donde yo he visto en el proyecto, y lo he conversado con abogados laboralistas, el proyecto solo afectaría a aquellos que tienen un contrato de trabajo asalariado, bajo las condiciones, ¿no es cierto?, que, insisto, tienen que ver con las personas que se... Te lo respondo. Ya. Te lo respondo. Artículo tercero transitorio, dos puntos. Toda otra norma que aluda a una oración de la jornada ordinaria de trabajo contenida en estatutos especiales deberá adecuarse a la jornada ordinaria de 40 horas reguladas en la resolución de ley. Esa indicación tan sencilla, tan breve, obliga a todos los estatutos especiales del Código, dentro de los cuales están los deportistas, los agricultores, a adecuarse. Ahora, cuando uno legisla bien, dice, en contraexcepción, esto no será aplicable en tal caso, tal caso. Ya, pero eso se puede cambiar en el Congreso, ¿esa indicación se puede establecer o no? O sea, no solo se puede, se debe cambiar. Pero por eso, pero vamos al fondo, ministro, porque nos estamos quedando quizás con... Ministro, ¿cuál es el costo que esto tiene para usted y el cálculo que han hecho ustedes? Porque usted dice, esto va a generar pérdida de empleo, esto es un mal proyecto. ¿Por qué es un mal proyecto? Oiga, pero espérense una cosa. Usted en vez de entonces, de pedirme a mí explicaciones por el ejemplo, lo que debería hacer es pedir la explicación a los autores del proyecto por hacerlo tan mal que ya tenemos que cambiarlo. Pero vamos al fondo. El fondo es que este es un proyecto que lamentablemente, con tres artículos, pretende crear un país y una realidad que no existe. Porque si usted dice, voy a rebajar la jornada de 45 a 37 horas y fracción, o podría incluso ser menos, y además dice que esto es con otro artículo, asegurando que a ningún trabajador le va a caer la remuneración, está mintiendo. Porque no hay norma que permita asegurar aquello, más aún cuando en Chile hay una rotación de trabajo de cerca del 50%, más aún cuando hay un porcentaje altísimo de trabajadores que tienen renta variable y que en consecuencia una baja brusca de la jornada, de casi el 15% o incluso el 20% de la jornada, sí le va a afectar el sueldo. Entonces, es un proyecto que, en la forma que está hecha, lejos de garantizarle el sueldo al trabajador y mejor calidad de vida, la amenaza. Y eso hay que decirlo con franqueza. Y a mí, como ministro, aunque sea impopular, me corresponde hablar con la verdad y defender que a los trabajadores no se les mienta. Ministro, usted dice ahora la rotación en Chile es cercana al 50%. Ayer yo lo escuché como tres veces decir que era superior al 40%. ¿40 o 50 de qué es eso? Es cerca del 40... Exactamente. Cerca del 43% de los contratos en Chile se renuevan en un año, cambian. Primero porque hay una proporción altísima, un tercio aproximadamente. En un año es eso, ya. Esa es la relación que quería saber, 40% respecto de qué o en qué periodo. O sea, cada año hay más de un 40 o 43% de contratos que se están renovando. Exactamente. Esa es la rotación que está en alta en Chile. Claro. Y dentro de esos hay muchos que son por oro faena. Esto es una obra faena de tres meses. Claro, usted puede sacar una ley que diga, miren, las obras faenas que hoy día están vigentes no le podrá bajar el sueldo. Claro. Hay derecho adquirido. Pero el próximo contrato va a ser peor, probablemente. Pero evidentemente... Es que, Ministro, perdón, me detengo en ese punto porque cuando ayer yo lo escuché en la sesión me pareció que esos dos argumentos, el de la rotación superior al 40% y el de cerca del 30% de los contratos que son por obra y faena, todo lo que implica que son contratos que hoy podrán mantener el sueldo pero que en la siguiente rotación van eventualmente a tener un sueldo más bajo. Eso encontraba yo que era un argumento suyo que podía haber hecho mella en alguien. Pero resulta que todo el mundo está hablando de la Copa América. Por eso le preguntaba yo si usted no se arrepentía porque aunque usted sostenga su argumento de la Copa América como un ejemplo, hoy día todo el mundo está haciendo una caricatura de eso y está mofándose de ese argumento suyo. Perdóneme que le diga. Bueno, a mí la verdad es que uno no puede no puede legislar y mucho menos puede intervenir en función de las caricaturas que pueda hacer algún medio de comunicación o alguna persona por Twitter porque si siguiéramos los modelos Twitter deberíamos hablar de cualquier cosa. Yo pongo un ejemplo y espero que la caricatura se haga respecto del proyecto de ley porque si el proyecto de ley se legisla tan mal como por ejemplo que en el mensaje del proyecto se dice que se va a ampliar a una hora la colación y en el articulado no dice nada de eso o cuando se dice que todos los estatutos especiales van a cambiar y uno de ellos es el deportista y uno pone el ejemplo de cómo cambiarían el absurdo el bullying o no el bullying es mala palabra esa o la caricatura hay que hacerla respecto de un mal proyecto porque el proyecto malo produce estos ejemplos absurdos pero lo absurdo no lo invento yo lo absurdo lo hace el proyecto. Ministro hay un tema aquí que yo creo que interpreto a mucha gente que nos está escuchando si le pregunto lo siguiente ¿por qué estamos en esto? ¿por qué el gobierno se empeña en combatir este proyecto hasta matarlo eventualmente en el Tribunal Constitucional en vez de en una de esas poner patrocinarlo mire lo que le voy a decir patrocinarlo meterle todas las indicaciones que quieran meterle la flexibilidad que usted quería meter en el proyecto que está en el Senado y garantizar la gradualidad y todos los propósitos que ustedes han declarado tener en el otro proyecto ¿por qué? ¿o vamos a estar perdiendo el tiempo de los chilenos presenciando este espectáculo deplorable hasta que al final el Tribunal Constitucional termine matando el proyecto? ¿por qué eso va a pasar o no? por supuesto mire lamentablemente los gobiernos este gobierno o cualquier gobierno tenemos tenemos la obligación la obligación no es la opción la obligación de respetar las bases mínimas para que el país funcione con responsabilidad que es la constitución si este gobierno deja de cumplir su obligación y permite que cualquier grupo de parlamentarios presente una indicación que tiene gasto fiscal o que afecta los sueldos de los trabajadores y que lo afecta para mal mañana alguien podría presentar para ganar una elección senatorial o hacerse famoso un proyecto de ley que baja que elimina el IVA o que triplica el sueldo mínimo y por una mayoría circunstancial si garante piense usted que el proyecto que estamos discutiendo fue declarado inconstitucional por dos presidentes de la Cámara de la ex nueva mayoría y ya también lo fue proyecto similar en el Senado entonces es muy importante no una cosa de detalle hacer respetar la constitución porque si no se caen el mismo Estado de Derecho se viene al suelo segundo respecto al contenido es un mal proyecto las propias autoras del proyecto se niegan se niegan y votaron en contra de cualquier flexibilidad incluso del teletrabajo lo consideran malo para Chile que alguien pueda trabajar desde su casa ellas no quieren y se oponen a cualquier medida de flexibilidad laboral entonces ¿qué estamos haciendo? bajando la JTA casi en un 17% dependiendo de cuánto es la hora de colación y más encima hacerlo de forma brusca sin gradualidad necesaria y sin cero flexibilidad o productividad es un mal proyecto en cuanto al fondo que afecta al empleo que no se dice la verdad pero además es inconstitucional y si yo avalo o cualquier gobierno avala esto créame que el próximo año usted mismo va a estar viendo cómo se presentan proyectos para que la radio se le impongan requisitos para que no se fiquen los programas de radio que tienen que ser escuchados una serie de cosas que se tienen contra la constitución que usted ni yo ni nadie compartiríamos bien ministro bueno está claro esto va a terminar en el tribunal constitucional y lo más probable es que efectivamente ahí no prospere entonces bueno seguiremos la discusión más adelante ministro queremos darle las gracias de todas maneras por su tiempo con ADN hoy oiga yo le agradezco mucho y permítame una última reflexión y qué bueno que nos escucha porque usted porque nos estaba escuchando nos llamó oiga una última reflexión dígame ustedes son dos periodistas muy serios y muy estudios y yo te atrevo decirte los mejores que hay la verdadera reflexión es cómo estamos nosotros como decían ahí perdiendo el tiempo con un proyecto que todos saben que es ilegal uno debería se sabe que más el primer rever de un parlamentario es presentar y tramitar proyectos legales y no contrario a la ley como ustedes mismos han señalado pero lamentablemente en esto estamos y así es la democracia esperamos hacerla respetar bien pues gracias ministro Nicolás Monquiver gracias